En el que comparecemos yo, el alcalde de Albacete, el vicealcalde y concejal de seguridad Emilio Saez y el intendente jefe de la policía local de Albacete, Pascual Martínez. Comparecemos para dar también lectura al bando municipal que hemos redactado en estas últimas horas y, sobre todo, teniendo en cuenta los últimos episodios que han tenido lugar en nuestra ciudad sobre las 10 de la mañana, en el entorno, en el contexto y en las circunstancias de este temporal, de esta borrasca, de esta filomena que está causando estragos en nuestra ciudad. Como respuesta a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que contemplaba avisos en este sentido, que incluso establecían la alerta roja como consecuencia de las fuertes nevadas y de las bajas temperaturas, activamos el pasado martes el Plan Territorial de Emergencias Municipal de Albacete en fase de alerta, insisto, el pasado martes 5 de enero, movilizando un dispositivo especial integrado por 400 personas que trabajan de forma ininterrumpida para mitigar las consecuencias del temporal. Desde el martes y en esa misma mañana hemos esparcido a lo largo de los subsiguientes días 258 toneladas de sal, de salmuera, mediante seis equipos quitanieves, seis esparcidores de sal, otros cuatro más distribuyendo salmuera y dos equipos que se han ocupado de la vigilancia de los parques y zonas verdes de la ciudad de Albacete, que en aquellos casos en los que disponen cerramientos perimetrales han tenido, insisto, que extremarse todavía más las precauciones y la vigilancia. Aunque a primera hora de esta mañana, de hoy domingo, la situación era de relativa normalidad en nuestra ciudad y en sus nueve pedanías, cuando entonces todo hacía pesagiar que la situación de dificultad había pasado de lo más importante a lo concreto en las próximas horas, a pesar de las potentes heladas y de la peligrosidad que supone la generación del hielo en nuestras calles y en nuestras aceras, sobre las diez de la mañana se han registrado precipitaciones en forma de nieve muy intensa, que han prolongado, esa precipitación se han prolongado por espacio de tres horas y que no figuraban en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Como consecuencia de esta situación, las circunstancias se han tornado todavía más complejas, pues esta nevada se ha producido además en un contexto de bajas temperaturas y de nieve ya acumulada que facilita el cuajado de manera instantánea. De ahí el origen de este bando municipal de alcaldía en el que se apela a la colaboración ciudadana, así lo hemos hecho ya con el resto de la corporación municipal a través de los portavoces, en la segunda junta de portavoces que hemos tenido con este motivo, se apela pues a la colaboración ciudadana para evitar riesgos que resulten totalmente innecesarios. A la recomendación de no salir a la calle, lo hemos dicho durante estos últimos días, se une de nuevo esa petición durante las próximas 72 horas. Se suma además a esta petición que en caso de tener que hacer esos desplazamientos se realice de manera muy prudente y teniendo en cuenta además las dificultades no solamente del pavimento, sino la acumulación de nieve en marquesinas, cornisas y arbolado. Y por supuesto, insisto, de las caídas de la ciudadanía que se pueden producir a consecuencia del hielo. Para facilitar precisamente que se cumpla esta recomendación que hacemos desde el Ayuntamiento de Albacete, durante el día de hoy se han adoptado las siguientes medidas. En primer lugar, la suspensión del control de las áreas de estacionamiento regulado, la popularmente conocida como zona azul, por lo que no tendrán que moverse, esto es muy importante, no tendrán que moverse los coches del lugar en el que estén estacionados ni renovar ticket de aparcamiento. Además, se han puesto todos los medios para garantizar el servicio municipal de transporte urbano para que prosiga funcionando con normalidad, porque es lo recomendable no utilizar los vehículos particulares hasta el próximo miércoles en los desplazamientos a los centros de trabajo, siempre que se pueda evitar. En otro orden de cosas, se ha activado un servicio especial de información telefónica que es el 967-59-6100 y el 912-0092, al que puede remitirse la ciudadanía para alertar de casos de emergencia, solicitar información y comunicar cualquier incidencia en la vía pública o incluso también en sus hogares. Hemos de incrementar todavía más el contacto con la ciudadanía. Bien, y además, todas aquellas personas que tuvieran asignada una cita tanto el lunes como el martes en los servicios de registro y de padrón, con la finalidad de que no se desplacen, pueden llamar a los teléfonos 967-59-6100 o al 912-0092 para concertar una nueva cita que se les cerrará en el menor plazo posible, insisto, el plazo que esté a nuestro alcance. También, y en el capítulo de atención a las personas, hemos ampliado el número de plazas en los recursos extraordinarios para facilitar que las personas sin hogar tengan que sufrir las inclemencias meteorológicas en la calle. Actualmente hay 85 personas que permanecen alojadas en esos recursos y se dispone de un total de 110 plazas que se reparten en el centro de atención integral a personas sin hogar en el CAIS y también en el centro sociocultural del barrio de Hermanos Falcón. A estos recursos, además, les sumamos el del pabellón polideportivo Jorge Juan, acondicionado con la ayuda del equipo de emergencias de Cruz Roja, que podría acoger, en caso de que fuera necesario, un total de 130 personas más, que por el momento no ha sido utilizado para este fin, pero que está en disposición de abrirse en el plazo de una hora si la evolución meteorológica fuera desfavorable. Asimismo, en atención a las condiciones meteorológicas apresas que se siguen produciendo a través de este bando municipal, también se traslada a la ciudadanía las siguientes recomendaciones con carácter general. Lo hemos dicho y lo volvamos a repetir, que los ciudadanos permanezcan en sus hogares y que solo abandonen sus casas en el caso en el que sea una estricta necesidad. Como alcalde, incluso, nos hemos puesto en contacto en las últimas horas con los presidentes de los parques empresariales de Albacete, también con varios empresarios de nuestra ciudad, para que, en lo posible, insisto, en lo posible, faciliten el trabajo a sus empleados a lo largo de los próximos días, siempre que sea posible, con el fin de aminorar desplazamientos en el casco urbano y, por lo tanto, para que no se produzcan mayores problemas en nuestros polígonos industriales. En cualquier caso, uno de los objetivos prioritarios es que los polígonos industriales, especialmente el polígono campollano por su dimensión, que esté en total disposición de circulación. En caso de tener que desplazarse, insisto, tener mucha precaución, mucho cuidado, evitar emplear esos vehículos particulares y, por supuesto, en caso de que se tenga que utilizar, que se respete la distancia de seguridad y el uso de cadenas. La visibilidad y las vías están afectadas por las condiciones meteorológicas y, por lo tanto, el frenado debe hacerse de forma secuencial y nunca bruscamente. También se procurará guardar en garajes los vehículos estacionados en la vía pública, siempre que fuera necesario. Los peatones, y esto conviene decirlo porque es verdad que el pavimento de la calzada está mejor que la propia acera y hay muchos o algunas personas que han salido a andar o a correr incluso por la calzada, conviene recordarles que por donde hay que ir es, a pesar de las dificultades, por la acera, extremando la precaución, especialmente en el cruce de las calles. Y una cosa también importante y, dadas las circunstancias, se ruega que no se depositen residuos en los contenedores de recogida de envases y papel, el contenedor amarillo y el contenedor azul, ante las dificultades existentes por estar destinados los medios a paliar las consecuencias de temporal. Es decir, son unos residuos que pueden esperar algún día en nuestra casa. En nombre del Ayuntamiento de Albacete, queremos agradecer la comprensión que la ciudadanía está teniendo las muestras de colaboración, seguir animando, por supuesto, a esa colaboración, a esa implicación y agradecido por, insisto, el trabajo que están teniendo los más de 400 trabajadores en en esta solución o en este esfuerzo por paliar los efectos de este temporal. Trabajadores del Ayuntamiento de Albacete, de otras contratas del ámbito privado, que están sumando esfuerzos junto con los vecinos para que este temporal sea historia lo antes posible. Quedan días duros, el hielo se va a producir, se está produciendo. Tristemente, la nieve es algo muy bonito en estampas, pero complica mucho la vida diaria de la ciudad, también la ciudad de Albacete. La previsión, siempre que es posible, es una buena compañera, pero lo que ha ocurrido a las 10 de la mañana de hoy no estaba en agenda. En cualquier caso, hemos reajustado rutas, hemos reajustado el engranaje para que lo antes posible Albacete retome la normalidad. Muchas gracias. Cedo la palabra al vicealcalde de Albacete y concejal de seguridad, Emilio Saez. Buenas tardes. Mis primeras palabras son de agradecimiento a las más de 400 personas que desde el pasado miércoles están trabajando de manera incesante por paliar esta borrasca histórica que ha dejado y está dejando en la ciudad de Albacete volúmenes de nevada que no vivíamos desde principios del siglo XIX. Por tanto, hay que reconocer ese trabajo también a toda la ciudadanía que de manera desinteresada está colaborando para cooperar en esa retirada de nieve y, sobre todo, creo que la ciudad de Albacete ha sabido afrontar con claridad el problema, con planificación. Como decíamos, más de 250 toneladas de salmuera se han echado y esparcido por toda nuestra ciudad, sus pedanías, los polígonos industriales y demás y eso hace que podamos ver con cierto sentimiento de haber hecho las cosas medianamente bien, aún sabiendo de que la dificultad que puede venir con el hielo de todas las aceras, de las marquesinas, de las fachadas, de las cornisas, puede generar todavía algún problema. Por eso se plantea el bando de que la gente se quede en casa, salvo que no sea por estricta necesidad. El bus urbano está funcionando con normalidad y, por tanto, el transporte público es lo que recomendamos si se ha de utilizar el transporte. Si se tiene que ir a los lugares de trabajo que lo hagan en transporte compartiendo coches, que no lo hagan de manera individual y, sobre todo, yo creo que el acceso a los polígonos industriales están siendo muy atendidos y, a partir de ahí, tanto el hospital, el perpetuo socorro, los centros de salud, todo lo que se hará, las residencias de mayores están tratándose y están siendo atendidas. El cementerio de Albacete ha sido otro de los puntos importantes en el que teníamos que tener atención y, sobre todo, mucha atención a las personas. Por eso se han puesto tres recursos habitacionales nuevos, aparte del centro de atención a las personas sin hogar y, desde el punto de vista de la seguridad y de la intervención por parte de la policía local, de protección civil y de bomberos, decir que estamos muy contentos del trabajo realizado. Ha habido en torno a 245 intervenciones desde el miércoles hasta hoy, de las cuales 203 eran de carácter general, 42 han tenido que ser para asistir de alguna manera a personas que lo requerían, 133 intervenciones han sido por acumulación de nieve, 14 intervenciones por caída de árboles y de ramas, 33 visitas se han tenido que hacer a peticiones en pedanías y 14 visitas a peticiones que venían de diferentes urbanizaciones. Se han atendido nueve accidentes de tráfico producidos por el problema de la nieve. Ha habido dos desplomes de parking de techo en Campoyano, uno de ellos ha afectado a un parking y ha afectado a varios vehículos y, quitado esto, el resto de intervenciones han sido de menor calado. Decir que son 110 recursos habitacionales, 110 personas están en estos momentos recibiendo no solo tres comidas diarias y en estado de calefacción suficiente los diferentes recursos habitacionales y, sobre todo, también agradecer a los bomberos de la ciudad que, bueno, están trabajando y les tocará trabajar en los próximos días para retirar árboles, ramas y, bueno, pues todos los problemas que puedan surgir en nuestra fachada y en las cornisas. En definitiva, la ciudad de Albacete, me gustaría dejar esto y recalcarlo meridianamente porque lleva nevando en Albacete desde el miércoles. Es decir, somos la provincia donde, desde el punto de vista de volumen de nieve caída, es de las más importantes de España, ¿no? Y el hecho de que nos hayamos adelantado con la planificación, haber echado toda la sal disponible y preparando las calles y pasando como hemos pasado con tantas veces, quiero agradecer profundamente la implicación de las empresas colaboradoras con el ayuntamiento y con los servicios municipales que están coordinando a estas empresas porque lo están haciendo magníficamente bien. Y, por tanto, creo que, teniendo que tener mucha precaución, teniendo que seguir estando alerta, creo que las cosas van por buen camino debido a la dificultad que estamos teniendo con esta histórica nieve. Gracias, Emilio. Cedemos la palabra al intendente jefe, Pascual Martínez. Buenas tardes. Muchas gracias, alcalde, vicealcalde. Yo quiero ser breve y solamente quiero hacer tres cosas. Una, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, unirme a los agradecimientos que el alcalde y el vicealcalde han hecho anteriormente en la ciudadanía. Albacete, los albaceteños y albaceteñas han vuelto a ser ejemplo de compromiso con lo público, lo han demostrado muchas veces, lo siguen demostrando. Y agradecimiento al enorme trabajo que se está haciendo por parte de los hombres y mujeres, de los servicios municipales y también de las empresas contratadas, con alguna colaboración que también agradecemos de la Diputación. A ustedes, los medios de comunicación, no hay que decirles nada más que gracias, porque son el vehículo por el que estamos contactando permanentemente con la ciudadanía. Esa era la primera. Las otras dos son, en primer lugar, destacar dos cosas. Las cosas hay que trabajarlas para que salgan bien. Y en este caso, un plan de emergencias hecho, un plan de emergencias vivo, un plan de emergencias activado en el momento adecuado. Y eso forma parte del éxito. El que nos anticipáramos con ese plan que permite la perfecta coordinación de todos los que tienen que intervenir en la resolución de la emergencia, hemos dado un paso preventivo y de resolución de incidencias importante. Y, en segundo lugar, dentro de ese aspecto que quiero destacar del plan, decir que la situación actualmente es complicada. El alcalde, el vicealcalde lo han descrito muy bien anteriormente. Pero también es una situación controlada. Es una situación que nos permite, por la capacidad de respuesta que se está demostrando, trasladar a la ciudadanía tranquilidad. Y eso es lo que quiero hacer. Deben estar tranquilos, deben tener tranquilidad dentro de la incomodidad. Hemos evitado hasta el momento que pueda haber situaciones importantes dentro de la gravedad de esas situaciones. Y, por lo tanto, apelo a esa experiencia, a ese resultado para que estén tranquilos, para que sepan que hay muchas personas, grandes profesionales, que están trabajando por su tranquilidad. Y, para terminar, se han dado ya las recomendaciones importantes. La ciudadanía lo ha demostrado con su colaboración, cumpliendo todas aquellas medidas que estaban destinadas también a beneficiar su seguridad. Y colaborando, informando y utilizando el 092 como teléfono de emergencias a los que se suman los teléfonos que el alcalde ha dicho anteriormente. Hay que intentar evitar las salidas, reducirlas a lo imprescindible. Hay que tener mucha precaución en cualquier tipo de desplazamiento, porque las próximas horas tendrán un agravamiento en las condiciones de las vías para la movilidad. El hielo hace aparición y, por lo tanto, nos genera un problema añadido. Hay que huir de las zonas arboladas, hay que protegerse de aquellas zonas donde hay toldos o marquesinas, donde se ha podido acumular la nieve. También me permito pedir a la ciudadanía que, de sus balcones y de sus terrazas, limpien la nieve que puede provocar caídas o la producción de elementos de hielo que pueden caer a la vía pública. Que sigan bien informados, que el ayuntamiento está, periódicamente, a través de un magnífico gabinete de prensa, informando a todos ustedes, a los medios y, a través de ellos, a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y que sigan utilizando la prudencia como elemento principal en cualquier tipo de comportamiento. Solamente agradecer y decir que seguimos a disposición de toda la ciudadanía que tenemos un plan, que hay una dirección del plan y que hay unos operativos del plan. Eso les tiene que dar mucha tranquilidad y esperamos que dentro de unos días podamos pasar página de este episodio, que, sin duda alguna, hará historia en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascual. Pregunto a los compañeros de los medios de comunicación si hay alguna pregunta. Guardamos unos segundos mientras pudiera generarse algún tipo de pregunta. Me comunican que no hay más preguntas. Gracias por su atención y muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!